... Amigos de Agenda Parlamentaria, volvemos aquí a través del canal del Congreso de la República. Para nosotros es grato convocar en esta jornada a la parlamentaria andina Hilaria Zupa, quien está con nosotros. ¿Cómo está, parlamentaria? Muy gentil por estar aquí. ¿Cómo está? Buenos días. Saludando y agradeciendo por darnos esta oportunidad para... Bueno, y para nosotros es grato tenerla porque usted ha sido un quinquenio congresista, ahora tiene una función ya hacia el exterior, pero sin duda lleva usted la imagen de nuestro Perú. Y quería empezar esta entrevista y además tema también de esta convocatoria para hablar de una fecha muy especial, ¿verdad? Acabamos de celebrar en el mundo y en el Perú en especial el Día de la Mujer Indígena, que tiene, digamos, mucha connotación ahora cuando un gobierno apunta al tema de la inclusión social, ¿no? Bueno, yo, ante todo, primero quiero saludar en mi idioma a todas las mujeres. Correcto. Gracias. 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 carta social y que ya se ha aprobado y dentro de esto se ha peleado para que también haya una educación en la interculturalidad, la medicina tradicional, el derecho de la madre tierra, porque la mujer indígena siempre está conjunto con la madre tierra y con la naturaleza y el cuidado de las semillas ancestrales y para nosotros la agricultura, el cuidado de muchos de nuestras culturas, idiomas, la mujer indígena ha aportado por la historia el desarrollo del país callada, sin que nadie diga que tiene seguro o no tiene seguro, pero ella siempre ha aportado calladamente y también tengo que sí reconocer a mis antecesores de las mujeres que bueno este día internacional de la mujer salió de la lucha de las mujeres de Bolivia de Bartolina Siza y también acá en el Perú Mecaela Bastidas y otras mujeres que comandaron la lucha contra la discriminación, contra la humillación, contra lo que estaban haciendo las matanzas a las mujeres indígenas en el tiempo de cuando llegaron los españoles. ¿Usted percibe que se mantiene esta discriminación contra la población indígena en el Perú? Claro que sí, claro que sí, porque hasta ahora durante décadas todavía tenemos mujeres que no han tenido oportunidad de entrar al colegio, ¿no? Y lo tiene usted en el presente, ¿no? Aquí lo tiene usted en su frente. ¿Y por qué tenemos todavía mujeres que todavía no tienen DNI? ¿Por qué todavía esas mujeres que realmente aportan para el desarrollo del país trabajando la chacra, pasteando, ¿no? Y todavía no hay un reconocimiento real de esas mujeres, ¿no? Y claro que nosotros a punto de lucha, a punto de pelea, estamos en el Congreso, hoy en el Parlamento Andino, pero también ustedes mismos han presenciado cómo ha sido la discriminación dentro del Congreso, ¿no? Yo recuerdo un episodio justamente que le tocó vivir a usted en ese aspecto, pero que bueno, esperemos no se vuelvan a repetir, pero sin embargo en pleno siglo XXI, ¿cómo entender, congresistas, supa, de que todavía continúa esta situación tan, digamos, disímil, ¿no? Mientras uno tiene acceso al colegio, tiene acceso a los avances tecnológicos, hay otra población casi olvidada. Y muchas veces, por ejemplo, en la educación, ¿no? Seguiremos teniendo analfabetos porque ya la tecnología ha avanzado, pero a los pueblos todavía no ha llegado la tecnología. Y estos niños van a quedar siempre en la educación, siempre van a quedar atrás con el tema de tecnología y con el tema de los cambios que está habiendo. Entonces, vemos, hay colegios que todavía lejanos, yo me acuerdo que es un pueblo lejano, que hay que viajar dos días en los peros. Los caeros no tienen profesores, ¿no? Y sus profesores van, hay veces, una vez a la semana o van toda la semana y a la otra semana no van. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ellos no tienen facilidad, no tienen dónde vivir. El ministerio, educación y el, ¿cómo se llama? Los gobiernos que fueron, nunca han pensado en estos pueblos, nunca han pensado en estos profesores, cómo van a educar, ¿no? Inclusive, la educación es en una sola lengua, el castellano. Cuando estos niños, cuando estos padres son quechua hablantes, hay mara hablantes, son lenguas amazónicas, ¿no? ¿Cómo llegan los profesores? ¿Cómo se trasladan, doña Hilaria? A pie, en caballo, porque no hay carreteras, ¿no? No hay carreteras en países comunes, ¿no? Lo que usted dice, me recuerda lo que decía la ministra de Educación hace poco con esta ley de reforma magisterial, que lo que se busca apuntar es, ya no a Lima, sino con la reforma a las poblaciones justamente rurales, ¿verdad? Ahí, y justamente mejorar el sueldo, incentivar que los maestros que van a esas zonas ganen un poquito más. Eso es lo que hemos luchado dentro del Congreso cuando éramos congresistas. Eso es lo que hemos planteado, que los maestros que trabajan en el campo, que nosotros somos conocidores, cómo son estos maestros, y todos los profesionales, ¿no?, que deberían tener un poco más incentivo, ¿no?, para que ellos, este, porque dejan su familia y van, ¿no? Y esos maestros deben dominar también los idiomas, ¿no?, que se debería dar más incentivo a esos maestros, ¿no?, para que puedan, este, educar y pueda avanzar el desarrollo educativo en nuestra cultura, ¿no? De eso se trata de la población indígena. Si tuvimos que ver un poco el problema de la mujer y de la población indígena en general, estaríamos, primero, el tema de la educación, ¿verdad?, digamos, la poca capacidad o acceso que tienen a educarse. Otro, me decía usted, que es el tema de la documentación, que gran parte no cuenta con el DNI. Yo creo que escuché hace poco algo de 300 mil indígenas sin DNI, pero me parece que me quedo corto en esa cifra. Yo creo que, este, los que han analizado, bueno, han analizado, pero hay que ir a una realidad donde está allá mismo, ¿no? 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 Hay muchas mujeres, este, que no tienen DNI, por eso no tienen acceso a programas, este, sociales, ¿no? ¿No es cierto? Y los que tienen acceso a programas sociales es más o menos pudientes, ¿no? Por ejemplo, hay... O digamos, o no tan pobres, ¿no? Ah, no tan pobres. Pero hay comunidades que son, este, lejanas, en 4 mil, este, nivel del mar, este, hasta 5 mil, ¿no? Y ahí no llegan carreteras, pues. Ahí no llegan carreteras y ellos viven con sus animales, sus trabajos, nada más, pero ahí no llega, pues, este, el Estado. Entonces, ahora, con este, nuestro gobierno, el Estado debe estar presente en estas comunidades, ¿no? En la selva y tanto en los Andes también, porque en la selva también tenemos, hay comunidades que tienen que caminar en canoas, días, semanas, ¿no? Que tienen que caminar. Entonces, yo creo que en estos sitios es muy difícil que tengan DNI. O sea, y eso es motivo por el cual se producen las filtraciones en los programas sociales, ¿no? O sea, gente que recibe ayuda social sin ser la que más necesita y los que más requieren no reciben nada. Sí, yo creo que tiene que, yo creo que con este gobierno va a avanzar este, todo este hecho y nosotros también estamos para colaborar, para ver, ¿no? La situación de lo que, de los programas que tiene que alcanzar a las, a las personas. Y no solamente programas sociales, tiene que haber otros, este, apoyos, por ejemplo, en la agricultura, antes que estaba hablando la congresista, este, Cuari, es cierto que la población indígena, la mujer indígena es la que más mantiene a la alimentación interna, la que más, este, trae a la alimentación interna, ¿no? Porque ellos trabajan poco, producen poco, pero con eso tienen que tener para la alimentación del año, para la educación, para la salud, pero también para el mercado, ¿no? Y todos los domingos usted viera en todos los mercados que están ahí las mujeres indígenas. Bajan de diferentes zonas. Así es, traen su producto y eso no se valora, ¿no? Y eso es lo que tiene que valorar, si esas mujeres tienen un conocimiento profundo, infinito, de cuidar, este, nuestra cultura, de cuidar las semillas, de cuidar el agua, de cuidar la alimentación básica, fundamental. Es importante el rol de la mujer indígena en nuestro país y que no es reconocido, ¿verdad? Hay, digamos, una poca posibilidad de que, digamos, el trabajo, el esfuerzo que hacen por desarrollar sus pueblos y por sacar adelante a sus comunidades casi no se toman en cuenta, es poco valorado. Sí, yo me acuerdo que, por ejemplo, cuando yo era niña a los años 60 al 50, las mujeres son las que han luchado, las mujeres campesinas son, las mujeres indígenas son las que han luchado para rescatar la tierra de los hacendados, por ejemplo, para dejar libertad a sus hijos y que no sean más explotados, que no sean más humillados, ¿no? Esas mujeres, esas mujeres son tan valiosas que han hecho una lucha, ¿no? No solamente la lucha ha sido que son muy valorables las otras hermanas, pero también continúa la lucha de las mujeres, ¿no? A tanto ha llegado la lucha que estamos recordando también que en 1955, de la época de que usted nos habla más o menos, pues la mujer recién tuvo derecho a voto, ¿no? O sea, y peor, digamos, eso fue, digamos, aquí en Lima, pero en los antes la situación fue peor. ¿Cuánto empieza la mujer ya a tener derechos ciudadanos o cívicos congresistas? Bueno, las mujeres para los analfabetos han dado ya casi en los 80, 79, por ahí, ¿no? Que han dado ese derecho de voto hacia las mujeres y el derecho de tener DNI. Usted no dice analfabetos porque, bueno, la gran mayoría de, digamos, gente altoandina, pues no tenía acceso al colegio, ¿verdad? No tenía, pues, porque yo me acuerdo cuando yo era, cuando yo crecí con mis abuelos y con mi madre, los hacendados no querían que manden a sus hijos, los campesinos, los indígenas al colegio. No querían, porque ellos siempre decían, si van a ir al colegio, estos se van a dar cuenta de lo que nosotros estamos explotando y por eso no querían, prohibían que a sus hijos manden al colegio. Yo, por eso es que no hemos tenido muchas de esas oportunidades de haber entrado al colegio, ¿no? Digamos que ahora estamos viendo ya una mejor proyección hacia una igualdad de oportunidades, este, congresista. Bueno, la ley de igualdad de oportunidades ya se ha aprobado hace tiempo, ¿no? Y eso, este, falta implementar y falta publicar, falta de que se concrete. Se ejecute, ¿no? Se cumple. Creo que ahí falta un reglamento, me parece. Entonces, eso falta y yo creo que tenemos que pelearlo dentro de eso. Y, más que todo, reconociendo nuestras culturas, pues, porque si no vamos a reconocer nuestras culturas, tampoco es bueno, ¿no? Nuestros antepasados. Nuestros antepasados. Mira todo lo que nos ha dejado nuestros antepasados. Toda la sabiduría que nos ha dejado nuestros antepasados que hemos obviado nosotros, ¿no? Y yo creo que en la educación sí tiene que recoger esto. La consulta previa es, digamos, un buen paso en este reconocimiento de las poblaciones indígenas, de las poblaciones ancestrales, ¿verdad? Yo creo que hemos luchado desde que hemos entrado por la consulta previa, el convenio 169. Se aprobó en el Congreso anterior, pero lo rechazó el gobierno anterior y en este gobierno se ha aprobado la consulta previa. Fue la primera ley que aprobó el Congreso y la primera que promulgó el presidente Humala. Así es. Como parte de este trabajo de inclusión. Así es. Ahora, ¿qué falta? El reglamento, ¿verdad? Falta el reglamento que se está discutiéndose y yo creo que sí tiene que salir ya el reglamento para poder trabajar bien y para que todas las poblaciones indígenas tengan ese derecho de que se le consulte, ¿no? Aunque, claro, aunque, digamos, esto va a ser una práctica en adelante, ya se va a tener la primera consulta previa dentro de poco para el tema petrolero, pero sin duda que es un paso muy fundamental. Congresista, yo quería ir a otro aspecto también y es el ya directamente del Parlamento Andino como institución, como organismo subregional. Y hace poco el Premier aquí en el Congreso ha hablado sobre un tema que es el retorno de los peruanos en el exterior, ¿no? Hay muchos peruanos afuera, ustedes están luchando justamente por ellos. Se van a destinar 130 millones aproximadamente de soles para que puedan venir o darles las facilidades. Entiendo que el Parlamento Andino ha visto esto con muy buenos ojos, ustedes están contentos con ello. Sí, hay una propuesta del Parlamento Andino, hay una ley del retorno de los migrantes en diferentes países. Nosotros saludamos porque con la situación que está habiendo en Europa y en otros países con esta crisis económica, yo creo que saludamos al gobierno de haber dado este presupuesto, pero hay que dar más oportunidades también a estos profesionales que algunos que van a regresar por un desarrollo del país, ¿no? Entonces yo creo que este es un momento de que sí hay que dar bastantes oportunidades para nuestros migrantes porque son nuestros hermanos y también en su momento ellos también aportaron para el país, mandaron las remesas para nuestro país. Y aún todavía tenemos que ver de las mujeres que han migrado, que muchas veces han dejado hasta a sus hijos para ir a trabajar en otros países. Entonces, y muchos han trabajado también en casas. Yo tengo entendido, me lo han contado mucha gente, que usted se ha preocupado mucho por las trabajadoras del hogar peruanas en Chile. Así es, así es. Inclusive la han invitado, me parece, a la Universidad de Chile a hablar sobre este tema. Todavía no he ido, no me han invitado, pero sí. O están por invitarla, pero la gran mayoría de mujeres que viajó a Chile lo hizo para trabajar en, digamos, en casa. En lugares, en casa. Y en zonas que han llevado inclusive la comida peruana a Chile. Así es. Entonces yo creo que es importante de hablar de nuestros hermanos migrantes, que realmente este gobierno, como se habla de una inclusión social, se habla de todos. No se habla solamente de la población indígena, sino de todos. Hay que incluir a todos y que tengan este derecho nuestros hermanos migrantes y que tengan facilidad en este país. Correcto. Que es su país y su madre como su padre. Sí, pues. Y sobre todo incluir a todos, ¿no? Y acabar con la suerte de discriminación. Y una pregunta final, porque eso lo tenía hace tiempo guardado parlamentaria andina. ¿Cómo garantizar que hombres o mujeres del ande peruano, o sea, indígenas, estén siempre presentes aquí en el Congreso? Yo cuando he estado en Ecuador he visto una gran cantidad de asambleístas, se llaman ahora, indígenas. En Bolivia mucho más. En el Perú, digamos, empezó con la congresista Arpasi, ¿verdad? Luego estuvo usted, ¿verdad? Está ahora la congresista Coari. Pero ¿cómo garantizar que siempre hombres o mujeres de nuestro ande estén en el Congreso peruano? Yo creo que nosotros hemos venido a abrir la puerta. Estamos abriendo la puerta con mucha lucha, con mucho énfasis. Seguir capacitando a nuestros hermanos y que nuestras hermanas también que se sigan capacitando para llegar a este... Pero la ley electoral incluir también a la población indígena, que no se está discriminada, ¿no cree usted? Yo creo que sí, pero de todas maneras, hoy con la votación y hoy en la Constitución, lo dice, te da oportunidad a que te eligen y a que eliges también. Entonces, yo creo que lo que aquí es la importancia es de capacitarnos. De capacitarnos como pueblos sin perder nuestra identidad cultural. Yo creo que eso es lo importante para las mujeres y para los hombres también, porque los pueblos siempre no se dice la mujer a un lado y el hombre a un lado, sino todos juntos. Le agradezco muchísimo, la felicito por el trabajo que ha desarrollado usted aquí primero en el Congreso, ahora en el Parlamento Andino representándonos siempre. Y por supuesto, volveremos a conversar en otra oportunidad para seguir hablando del trabajo que desarrolla. Sí, en octubre vamos a tener la reunión del Parlamento Andino acá en Lima. Ah, sí, aquí en el Perú, ¿verdad? Hemos luchado bastante que los países, el Parlamento Andino se reúna y que también conozca a la población, qué hace el Parlamento Andino y por qué el Parlamento Andino, ¿no? Y estamos buscando también más integración del Parlamento Andino. Correcto, muchísimas gracias. Gracias a usted. La congresista Hilaria Zupa, o parlamentaria andina, ya una costumbre decirle así, la parlamentaria andina Hilaria Zupa estuvo aquí con nosotros en agenda parlamentaria contándonos el trabajo que desarrolla este organismo sudoregional y hablando también sobre los derechos de la mujer indígena. ¡Gracias!